Muchas gracias, alcaldesa. En el mes de septiembre, el Gobierno de Madrid puso en marcha su proyecto de participación ciudadana. Un proyecto que tiene como objetivo, ya lo ha dicho varias veces el señor Soto, implantar en Madrid un sistema de democracia directa. Se inició entonces un proceso en el que ni las etapas ni las reglas del juego fueron fijadas de antemano. Porque, como dice la alcaldesa, parafraseando a Machado, se hace camino al andar. Desconfiamos de este sistema de gobernar mediante procesos que utiliza el Gobierno constantemente. Primero porque permite eludir toda responsabilidad. Ya dije que era un proceso y no pasa nada, si sale mal, se corrige y ya está. Permite gobernar sin normas, puesto que a lo largo del proceso ya se irán elaborando. Y lo que es más grave, permite ocultar a los ciudadanos las verdaderas intenciones políticas del gobernante. La sección de propuestas ciudadanas se inauguró el 15 de septiembre de 2015 bajo el lema «La ciudad que quieres, será la ciudad que quieras». Para pasar a la fase de votación, se estableció que una propuesta debía alcanzar un porcentaje mínimo del 2%. A día de hoy, cuando faltan menos de 50 días para que se acabe el plazo, y a pesar del esfuerzo propagandístico del Ayuntamiento, nos encontramos que hay dos propuestas destacadas que están muy lejos de ese 2% y solamente tres más que podrían llegar al 1% que solicita Ciudadanos. Para que el proyecto no naufrague, llega al pleno esta iniciativa de Ciudadanos que pide, para empezar, que se reduzca el umbral de participación a la mitad. Nosotros votaremos en contra de esta iniciativa. Tenemos bastantes objeciones en cuanto a la forma y en cuanto a la forma de desarrollarse, pero, sobre todo, tenemos una objeción de tipo formal porque sospechamos de las intenciones de este proceso de participación ciudadana. Cada día estamos más convencidos de que el objetivo oculto de este proyecto es la implantación en Madrid de un sistema, diríamos, de democracia bolivariana. Ustedes dirán que son especulaciones, como ha dicho antes el señor Barbero, que vemos fantasmas donde no los hay, pero miren, les voy a leer un fragmento extraído de un discurso de un político que todos ustedes conocen bien. Dice, vamos a incentivar los proyectos elaborados por las comunidades, los presupuestos participativos, que la gente intervenga en la elaboración del presupuesto de las alcaldías, de las gobernaciones, que intervenga también en el poder local, porque eso es parte de todo este esfuerzo democrático revolucionario y cada día iremos avanzando más y mejor en esa dirección. Estas palabras fueron pronunciadas el 2 de septiembre de 2005 por Hugo Chávez, si no lo habían adivinado. Un fantasma, sí, pero un fantasma que ha indicado el camino a seguir a unos comunistas nostálgicos, optimistas sin escrúpulos, que pretenden trasladar a España lo que el propio Chávez llamó el socialismo del siglo XXI. Mire, señora Miranda, si encima rebajamos la participación de los ciudadanos para que haya más propuestas posibles, lo que están haciendo es el juego a un proyecto que nosotros consideramos peligroso para la democracia representativa. Y creemos que la única democracia que respeta las libertades individuales es la forma de democracia representativa. Muchas gracias.